Rafi, media vida de Quitecólogos, me encuentro aquí con Jacobo Morales, la leyenda del cine puertorriqueño. Jacobo, nuevamente gracias por la oportunidad. Cada vez que hablo contigo, siempre aprendo algo nuevo, ya no me canso de hablar contigo. Gracias por estar aquí conmigo, Quitecólogos, nuevamente. Eso es un gran honor, es un gran honor. Y te digo algo que me sale bien del corazón. Y es que cada día me motiva más ese respaldo del público. Eso, si bien causa grandes satisfacciones, también nos motiva a hacer máximos esfuerzos por aportar no solamente en el ambiente artístico, dentro del ambiente artístico, sino que nuestras aportaciones se sientan en cuanto lugar puedan llegar. Como te pregunto, esta película, como anteriormente habíamos hablado ya, es una precuela de lo que es el broche de oro. ¿Ya está el producto terminado, ya está el producto final? Porque tuviste la oportunidad de ver el producto final, ¿cuál fue tu expectativa del producto final? Sí, yo tengo grandes expectativas, como también las tiene el público. Y yo creo que todo está logrado. Yo creo que Raúl ha estructurado muy bien la película, no se sienten situaciones forzadas, de la risa por la risa fácil, o del llanto así estrujado expresamente. No, todo fluye bien, acorde al personaje, acorde al desarrollo de la historia. Me parece que fue muy cuidada en el aspecto de la dirección, que además fue una dirección que se sintió más en el aspecto de la motivación. Raúl tenía ya su plan definido, pero también logró motivar los actores para que se emplearan al máximo. Y además todo ese trabajo se realizó con mucha satisfacción, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso es algo que se está viendo en la pantalla. Es una película, igual que la primera, fue bien personal, bien emotiva, y tiene un balance bien grande entre comedia y drama. ¿Qué te esperas que la gente se lleve cuando salga de esa sala? Yo lo mismo que se llevó de la anterior, es que el ser humano es una combinación de tantas cosas, pero hay dos cosas predominantes en nuestra cultura. Somos emotivos, somos emotivos y a la vez somos alegres, somos optimistas. Y yo creo que eso está muy presente en general en la realización de la película y en los personajes. Las emociones se sienten reales, se sienten auténticas y también toda la gama, todo el conjunto de emociones que hay en los personajes se sienten creíbles. Y eso es fundamental en una película. Y creo que en ambas producciones, tanto en la primera como en esta que está próxima al estreno, se hace evidente. Tienes, aparte de lo que tienes otra producción que estás trabajando, cuéntanos un poquito de esta producción que estás trabajando. Bueno, yo tengo, esta es una producción de Francis Lausel, dirigida por Raúl Marchand. Yo tengo personalmente otra obra de teatro escrita. Lo más inmediato ahora es una adaptación que hice para cine de una obra anterior, de la más reciente obra de teatro, que es Al final del Eclipse. Al final del Eclipse, se supone que hubiera cerrado el festival de cine anterior que se celebró aquí en esta sala. Esa película concluye el festival que fue interrumpido por el huracán el sábado entrante. Este sábado, a las nueve de la noche, aquí cierra ese festival. Además de eso, tengo otra obra escrita que se llama Reality Show y varios guiones de cine haciendo turno. O sea, que es Jacobo parálico, es Jacobo parálico. Gacho, no hay tiempo para ponerse viejo. Jacobo, una última pregunta. Este año ha sido un año bien interesante para el cine puertorriqueño. Esta tercera película de las muchas que han salido este año. ¿Cómo, qué tú, qué tú, cuál es tu opinión del cine puertorriqueño ahora mismo? Yo creo que estamos en un momento importantísimo del cine puertorriqueño. Porque si bien se está haciendo un cine que atrae por la realización, por el contenido, es un cine que tiene algo más, que va más allá del mero entretenimiento, que motiva, que se convierte realmente en espejo de los pueblos. Un cine que capta nuestras realidades, que capta nuestra personalidad. Y eso es importantísimo. Eso es lo que más le va a dar fuerza para proyectarse internacionalmente. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Seguimos.